Vendaderos anormales, Big Mero, Lápiz Consciente, Rápiz, Meiro, Veneno, Masayente, Amperaje, Nitro, Temperamento, Botella, Okuma, Guariboas, Chavito, R1, Preceta, BBT, Los Chianos, Big Family, yeah! Saca enfrente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos toditos presentes, esto va a dar la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? Saca enfrente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos toditos presentes, esto va a dar la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? El que el lápiz invade, dos dólares versión de Lades, contrarios envidian el material que tiene el tipo, supremo prototipo, Big Mero, el dólar equipo, Cotorra queda hipo, lápiz tumba estereotipo, mentalmente, el consciente eminente, saca enfrente, verdadero delincuente, controlando todos los puentes, traficando con letra, no con estupefacientes, si te pone impertinente, te convierto en un paciente. Pocotazos en la frente, como cuando chamaquitos, los locales nunca morirá, somos saditos, los bloques neoyorkinos han visto, que estamos invitos, haciendo rap a gente libre y palos convictos, dominicano y pico conectados con superiores, ustedes son buenos y nosotros los mejores, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Todo el trabajo que yo en esto he pasado, en esto de la música he recuperado, que va, no es así, maná, la vida está por la vuelta de la esquina y la maldad, siempre ha sido vecina mía y yo montándole a cualquiera tiranía, ese estilo que llegó a su día, bajé con plomo y con cacería, no soportado el triunfo que yo he dado, en este año no quedo y espado, el único que han esperado. Papá, oye, si lo digo, lo hago. Saca la frente, mete mano a mi hermano, si los clientes están buscando, hay que dárselo, brugarlo al celo, no me altero, me acelero, seré don't stop, ser yo veneno, toro latino, we don't stop. Presente, estamos aquí impacientes, en búsqueda del billete, olvídate, me resuelve, a, 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 que quiere, que lo que tú quieres, we ready. Solo necesito ocho, loco, yo te ploto, te enseño lo que es poderoso, la leyenda, cojo una foto. K.O.P., tu voz don't know me, en esta canción pulmado, my homie, cause I don't know me, dominicanos con mamá no lo provoque, mis líricas responden, mira como se esconde, hasta que yo lo encuentre, tú vas a ser que se mete, dime lo que está afilado el machete. K.O.P., por el hecho de romperte el pecho, vaya derecho si no quiere que te saque por el techo, se atribule, si tiene miedo porque acule, que andamos por la avenida, juguetearnos con los fules. K.O.P., esto es patria, si tú quieres compara, da la cara, que te vamos a maquillar con un par de balas, aquí estamos, la astillería de los veteranos, la revolución más grande desde los tiempos sopranos. K.O.P., reportándose a la guerra, el neito si nos quiebra, y la negra desintegra el tejido de tu hebra. K.O.P., ando por mi jungla buscando chotaje en el integra, cerrando sol la raya en esta jungla, sol la cebra. K.O.P., tendo que ser de otro planeta, a mí me trajo fue un ovni, yo voy a tirar por delante y si muero vuelvo en zombi, soy zombi. K.O.P., stupid bambi, no te vayas en esto, si me tienes descontexto lo real en tu paleto. K.O.P., temperamento en esto quema ropa, yo soy un idiota, saco la balos y te tiro bastí, pero mato a otra. K.O.P., yo no me callo la boca, pregúntale a patota, la epidemia vino como el siglo de la c... K.O.P., en los estados fue el primero que saque el dedo, extranjero pa' la isla hasta mil, la me... K.O.P., veo que me importa si me odian, esto me esquiva, represento a los estados, punto, todo dicho. K.O.P., si me tiran, que aseguren que no fallen, si me matan. K.O.P., siguen velenme en la calle, a los bocones lo encuentran por el moquero. K.O.P., usted es un boltero, envidioso, aguajero. K.O.P., you got hate on the blood, envidia que envenena, so no me odia a mí. K.O.P., odia el sistema, yo te quillo, ma, que un aguacero un pa' solero. K.O.P., yo te derrama de suicao que un apagón de un día entero. K.O.P., de chamaquito yo me crié con delincuente, siempre shining, bebiendo con mujeres. K.O.P., los chivas de mi barro rompiéndose la mente, mientras yo bebiendo vino en el patio de Mercedes. K.O.P., preguntándose, como el que siempre está en pinta, y no hace el cuarto porque está llevando vida. K.O.P., pendiente a lo que hace el coro delincuente, por esos par de años le bajamos de un Mercedes. K.O.P., ya juntamos al guero, y estoy rapeando con mi meiro. K.O.P., sabe que usted no cabe en esta vaina los pioneros. K.O.P., no conozco el miedo, es que en el rap soy un guerrero. K.O.P., inquietes a los ojos como lo hace ya veneno. K.O.P., no tengo freno, en el hip-a siempre te brego. K.O.P., y nunca yo presumo porque no soy paquetero. K.O.P., capital con zandiaguero, haciéndote agujero. K.O.P., mira tu defecto mi pana en el espejo. K.O.P., saquen mi frente, vamos a guerrear hasta la muerte. Dicen que tienen babillas pero nunca ellos se meten. Ellos saben que liricalmente lo mío está caliente. K.O.P., no divente, para que aquí estamos todos presentes. K.O.P., esto es solo pa' mi gente, represento a los New Yorkes. K.O.P., clasificaba en la calle como uno de los mejores, oye. K.O.P., C.H., hábito, lírico, bandido, amenazando y matando pa' nada a todos mi enemigo. K.O.P., explícame, dime cuáles son, saquen frente. K.O.P., tenemos el juego en la mano por mi gente. K.O.P., el apoyo de los barrios, de lo caro ahora se siente. K.O.P., estamos invadiendo internacionalmente. K.O.P., aquí de mi país estamos importando lo mejor del rap en español. K.O.P., los dominicanos sonamos superior en el coro Big Meiro. K.O.P., me busco en el rap, te lo hacía con el Yes, yo. K.O.P., esta vida es mía, yo voy a vivirla to the fuller. K.O.P., velando los azules pa' buscarme los bandules. K.O.P., tuve un tiempo perdido paseándome en la nube con otro desplauso. K.O.P., el jagueo era de luna a luna. K.O.P., sacando el frente peseta en esta bolita tan cloro. K.O.P., que yo estoy pa' el combo. K.O.P., Big Family, Big Meiro, Spique. K.O.P., y aquí están todos. K.O.P., tu parte a libertad y hasta la muerte que somos. K.O.P., estamos hoceando, man. K.O.P., muy fuerte esta liga, con la frente bien alto enfrentando la vida. K.O.P., esos rompan la fila, ya money por pilo. K.O.P., ya estoy pa' lo mío y la calle me obliga. K.O.P., dominicano de sangre, mi gente ya sabe que estoy pa' mi barrio y pa' mi tigueraje. K.O.P., I'm ready for baron, pa' encima es que bajo de la calle el joseo, yo soy un soldado. K.O.P., ¿cuál es el primero que va a dar un paso al frente? K.O.P., que se atreva ni siquiera a pensarlo, compro su muerte. K.O.P., ni que revive toda la voz, llegará el día de tu suerte. K.O.P., porque yo voy hasta ahí, pa' joderte el día rápidamente. K.O.P., y si tu gente tiene mente conmigo, yo se la borro. K.O.P., debí haber nació ni siado mi pana, yo nunca corro. K.O.P., metiéndole soy un toro, nadie se cruza con mi morro. K.O.P., los chianos hace que se calle hasta el más guapo de tu coro. K.O.P., vamos a ver quién se mete. K.O.P., aquí estamos todos vistos presentes. K.O.P., esto va hasta la muerte. K.O.P., ¿cuáles son los que van a dar frente? K.O.P., saquen frente. K.O.P., vamos a ver quién se mete. K.O.P., aquí estamos todos vistos presentes. K.O.P., esto va hasta la muerte. K.O.P., ¿cuáles son los que van a dar frente?